Derian Cordero fue uno de los primeros en pasar por un control de sonómetro en Pérez Celedón. En el caso de este joven, la motocicleta cumplió con los límites de ruido permitidos. Con esta tecnología se busca que los vehículos produzcan menos ruido. Me parece muy bueno en realidad porque hay mucha gente que anda haciendo demasiado ruido y a veces por las noches incomoda a los vecinos, ¿verdad? Y más que todo también en los piques y eso, al menos hay en Palmares que a veces hacen piques y a ciertas horas de la noche no dejan dormir. Entonces, no, en realidad me parece muy bueno. Este miércoles se realizó un control de carretera utilizando este sistema. Estamos implementando esos controles lo que es en carretera para controlar muchos problemas que se nos dan más que todo con motocicletas, igual vehículos. De hecho, ahorita acabamos de terminar ahí con una sanción a un vehículo. Explicarles que los decibeles para vehículos son 91 decibeles y para motocicletas 94. Entonces, tomar en cuenta eso porque muchas veces las personas van y cumplen con el requerimiento de RITEV cada año que les corresponde y van y quitan un silenciador que andan y ponen luego el roncador creyendo o suponiendo que no van a tener esos controles en carretera. Y es que superar los límites de ruido permitido le puede costar a los conductores una importante multa, así como pérdida de puntos. Son 318 mil colones y el retiro de las matrículas. Además de eso, acumula 6 puntos a su licencia. Entonces, sí es una infracción bastante grande, por decirlo así, para que no se expongan. Porque, como les reitero, mucha gente lo que hace esa me la juego y no hay controles. Pues, sí, indicarles para bienestar de cada quien, de que los controles están ejerciendo. Que no solo un sonómetro, sino hay alrededor de 4 en toda la región, por decirlo sur-sur también. Entonces, que en cualquier momento se van a topar con los controles también de lo que es ruido, ¿verdad? Que nos acarrea muchos problemas y muchas denuncias en barrios y pueblos que poco a poco vamos a ir implementándolos, ¿verdad? Además del control con sonómetro, se aprovechó una unidad móvil de revisión técnica vehicular. También contamos con la presencia de funcionarios del Riteve, que son controles de carretera, una inspección de carretera, se llama. Que ellos también verifican lo que son contaminación de gases. De igual forma, si muchas personas realizan alguna manipulación en el sistema de gases para pasar en estos operativos, por llamarlo así sorpresa, que se hace con la empresa Riteve, se sorprenden y se sancionan con la debida infracción que corresponde. Estos controles continuarán en toda la región sur de Costa Rica.